Hola a todos y todas, nos encontramos hoy aquí en la casa del Hype Festival, donde nos encontramos con Catalina Ángel, quien nos va realizando una serie de preguntas. ¿Cómo le pareció la actividad que se realizó hoy con el trade de reporteritos comunitarios? Como decía antes, me ha impresionado ver cómo han crecido como periodistas y cómo ese compromiso que ustedes tienen para contar sus comunidades y las problemáticas que hay en los barrios donde ustedes viven y especialmente en una ciudad como Cartagena, donde la situación no es fácil para los jóvenes. ¿Qué conocimientos y qué experiencia adquirió usted hoy en el taller que se realizó? Mejor experiencia que oírlos a ustedes y entender cuáles son las preguntas que tienen sobre cómo contarse y contar sus sociedades, pero especialmente sus críticas a lo que es el periodismo hoy en día y la labor que hacemos en la sociedad y cómo podemos cambiarlo. Así es, Catalina, muchísimas gracias. Me despido, mi nombre es Lenin Castro y hago parte de Reporteurito Comunitario. Hasta la próxima ocasión. Gracias.